Hola amigos de Sin Embargo Al Aire, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Chávez y hoy los saludo desde Lagos de Moreno, Jalisco, porque este es un lugar muy bello que vamos a recorrer. Me acompañan a ver qué lugares no nos podemos perder. Música Hola, excelente día. Mi nombre es Eduardo Mata, director de turismo de Lagos de Moreno. Estoy encantado de que nos visiten y debo destacar los principales edificios que están en nuestro centro histórico. Lagos se funda en 1563 por don Hernando de Martel, con 63 familias de origen español, que manda fundar la Real Audiencia de la Nueva Galicia. Desde esa época se empiezan a construir los edificios que nos dan hoy forma y uno de los más destacados es sin duda su gran parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, una de las más altas de México, que mide 72 metros y que destaca por sus retablos o portadas barrocas. En el interior vamos a ver un estilo ecléctico, donde van a ver muchas joyas, donde por ejemplo van a ver el relicario, el cuerpo relicario de San Hermión Mártir del siglo XVIII, traído a Lagos en 1791, y de igual forma podrán ver y si les toca suerte escuchar el órgano barroco. Tenemos también anexo en la parte de atrás el Museo de Arte Sacro, que tiene una colección permanente de 30 piezas, que van del siglo XVII al siglo XIX, van a encontrar ustedes óleos, imágenes de bulto y también orfebrería y textiles, un lugar digno de que lo vengan a conocer, y tenemos también el Teatro José Rosas Moreno, una joya ecléctica del siglo XIX, que está actualmente bien restaurada y que presenta espectáculos de música, de teatro, de danza. Es un espacio hecho para el disfrute de las bellas artes y que les va a encantar tanto por su arquitectura como por su interior. También hay que recorrer las calles de Lagos de Moreno, perderse en ellas y encontrar sus características rinconadas, y para la tarde les dejamos el espléndido Templo del Calvario, que es también una joya neoclásica en una parte alta de Lagos, y que van a tener una vista de tarde maravillosa del Centro Histórico. Será un gusto recibirlos, los esperamos en Lagos de Moreno. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado, que puedan darse una vuelta por Lagos de Moreno, y yo me despido desde Hacienda Sepúlveda, este maravilloso lugar para descansar, relajarse o pasear un rato en caballo. Nosotros nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!